En la Plaza San Martín fueron atacados por los manifestantes. En un acto vandálico, periodistas de tres medios de comunicación fueron agredidos en la Plaza San Martín por manifestantes que protestaban contra la nueva ley laboral juvenil. Una compañera de Panamericana se encontraba registrando todos los hechos cuando ella y su camarógrafo fueron atacados violentamente por estos sujetos. En las imágenes se observa a estos jóvenes con los rostros cubiertos, atacando al equipo de prensa con todo lo que tienen a su alcance, incluso les tiran basura. Ante la reacción de la reportera, la agreden con un palo. Pero este no fue el único incidente. Otra colega en pleno incidente en vivo sobre las incidencias de la protesta también fue agredida. A esta compañera de América Televisión le lanzaron agua de desperdicios. La periodista tuvo que abandonar la Plaza San Martín en medio de agresiones verbales de la turba. ¡Pero vaga! 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 Ya en su vehículo continuaron los insultos. ¡Pero vaga! ¡Pero vaga! ¡Pero vaga! ¡Pero vaga! En otro momento los jóvenes ubicaron a un equipo de latina que se disponía a instalarse en la Plaza San Martín con insultos y empellones. Los hacen retroceder y subir a su vehículo, impidiéndole su labor. ¡Pero vaga! ¡Pero vaga! ¡Pero vaga! Con estos hechos de violencia, terminó la tercera jornada de protesta contra la nueva ley laboral juvenil.